Estamos con Rubén Razo, Secretario de Acción Social. Bueno, estamos en Villa del Parque, donde se va a construir una nueva casita del saber. Sí, empezamos a construirla casi a principio de años. Hubo muchas refacciones que hacer. El lugar, bueno, había que condicionarlo para el servicio que queremos prestar, que es instalar la casita del saber. Nos está llevando mucho trabajo, porque hay mucho que acondicionar. Habíamos empezado a trabajar muy fuertemente, pero bueno, lamentablemente hará 30 o 40 días. Sufrimos un robo. Bueno, tuvimos que empezar todo absolutamente de nuevo. Así que bueno, ahora estamos instalando todo lo que es rejas. Vamos a poner alarma. Estamos recondicionando los baños, recondicionando las puertas, las ventanas. Lamentablemente a veces nos pasan estas cosas donde el Estado invierte mucho y bueno, por dos o tres dañinos, que en este caso fue eso, lamentablemente tuvimos que demorar absolutamente todo. Pero de todas formas va a haber un lugar cómodo para los chicos, ¿no? Una iniciativa que arrancó y que realmente tiene muy buen suceso. Sí, tiene muy buen suceso. Por lo menos las dos casitas que tenemos funcionando, tanto en Roca como en Junín, están las dos funcionando muy bien. También tenemos mucha aceptación de los chicos, los chicos se adaptan muy bien a este sistema donde le damos computación, le damos dibujo, le damos otras materias. Vamos a empezar también con apoyo escolar porque también es una materia que lo estamos debiendo. Tienen revisaciones médicas, periódicas. Los médicos comunitarios están constantemente trabajando con ellos. Las asistentes sociales, las maestras, psicopedagogas. Es decir, que se forma un grupo interdisciplinario muy fuerte para trabajar conjuntamente con los chicos. ¿Esta vicia del parque tendrá la misma característica que las otras o se ofrece alguna modificación en cuanto a la estructura? No, en cuanto a la estructura educativa no. No, vamos a empezar funcionando muy parecido a las otras, pero bueno, en cada lugar hay que tener en cuenta qué es lo que nos demanda cada lugar. En este caso, bueno, habrá que ver qué es lo que nos demandan los chicos de Villa del Parque, las familias de Villa del Parque, para ver qué servicios prestamos también. Bueno, en Villa del Parque está la unidad sanitaria, está el jardín, va a estar la casita al saber, como que hay un marco de contención, ¿no? Sí, un poco lo que queremos es eso, formar un polo, es decir, donde tenga todo el barrio, todo muy cerca, es decir, como decías vos, la unidad sanitaria, la guardería y la casita al saber, todos juntos. En esto también estamos trabajando muy fuertemente con la universidad. Este proyecto se lleva conjuntamente con la universidad y Fundación a Tiempo, son los tres entes que estamos llevando adelante este proyecto. Bueno, obviamente la casita al saber que arrancó quizás, no sé como una incógnita, pero sí como algo a ver cómo funcionaba y realmente está funcionando bien, como decías recién, con la gran cantidad de chicos que concurren. Sí, sí, sin duda fue una experiencia muy linda para nosotros, fue nueva para las tres instituciones y realmente, bueno, vemos un resultado muy potable para los chicos. En cada evaluación que le hacemos a los chicos vemos los resultados, cómo adelantan los chicos en estos proyectos.